Hey que pasa niños elegidos del planeta vegeta, hoy estamos en una apertura de la nueva colección de Digimon Car Game Great Legend Una caja que ya abrimos aquí en el canal y también en Twitch, la hemos abierto bastantes veces pero en su edición japonesa Y esta es la edición en inglés que por fin ha salido a la venta aquí en Europa y el resto del mundo, vale, fuera de Japón Y como no, nos acompaña nuestra queridísima Neko, para algunos las manitas de oro Neko, hoy hay que sacar Secret, eh Hoy Secret Hoy Secret, hay que sacar una carta secretilla, vale Y bueno, nos han enviado nuestros amigos de Misty My Shop, los dos sobres que dan por comprar la caja, vale Que son estos dos, si no me equivoco Y luego a más a más, pues nos han obsequiado con, como la compra ha sido en pre-release Pues nos han dado un sobre de pre-release y a más a más, un especial release Memorial Pack Que de estos no tengo ninguno, así que me viene perfecto Así que guay, bueno, vamos a abrir esto Estamos buscando Ancient Garurumon, Ancient Greymon También estoy buscando Aldamon, si no me equivoco el nombre Y Dan Bemon ¿Vale? Dan Bemon Dan Bemon, o algo así, no me acuerdo ahora mismo, Dan Bemon creo que era Así que, eh, a ver si hay suerte La verdad es que el Lucemon ya lo sacamos en la apertura japonesa Si sale, pues bueno, será al Market Porque, bueno, al Market Al Market Eh, porque claro, eh, pa' aquí lo vamos a querer Caja muy bonita La verdad que está muy chula Esta creo que es la colección más floja bajo mi gusto De lo que han sacado de Digimon hasta ahora Eh, luego viene Battle of Omega Que Battle of Omega va a pegar muy fuerte porque vienen muchas cartas de Omegamon ¿Vale? Pero esta digamos que es como un poco de transición, ¿no? Para cambiar un poco la mecánica de juego Para los jugadores bastante buena Pero, ¿qué es eso? No sé, es la caja que a mí bajo mi gusto Y bajo lo que he podido ver Más o menos en Japón y demás Es la caja como más Eh, ñe La que ha pasado ahí Y dices, bueno, vamos a hacer la colección Vamos a comprarla para jugar unas cuantas cartas nuevas Y ya Porque realmente en Japón Te la puedes encontrar, realmente Si vieses en Japón te la puedes encontrar a 24€ la caja En Requena y yo nos compramos Eh, cada uno una caja por 20€ Porque fue la apertura que hicimos en Twitch Y, ¿qué es eso? Que salen bastante Esta colección como que es un poco más Así que, bueno Vamos a ver si podemos hacer la colección Si no, pues habrá que buscar las singles por otro lado Pues, bueno Eh, abrimos primero los sobres promo, ¿no? Este es sobre Sinceramente El del aniversario Que lo han metido en el stack BT4 Está súper chula Vienen dos cartas, ¿vale? Por sobre Viene Agunimon, Lobomon, Gatomon, Palmon Sunarizamon Y Demidebimon En mi caso Yo quiero Eh, a Agunimon, si acaso Y Gatomon Son las dos cartas que me gustaría que saliesen A Neko imagino que le gusta más Palmon Y Gatomon Así que siga Palmon y Gatomon Bueno, Palmon Me gusta más la grupo De aquí se lo vienen unas Está Black War Greymon Eh, tenemos también a Eh Black Metal Garurumon Y por último A Gran Kuwagamon Eh, me va a salir un Gran Kuwagamon Como todos ya sabemos Y yo busco un Black War Greymon Pero bueno Ya sabemos como va mi suerte Vamos a abrir primero el sobre Bueno, elige Neko Igual quieres abrir Vamos rápido Bueno, este, ¿no? Que dice que no tiene suerte Sí, venga, vamos Yo voy a abrir este Ya sí, a ver, sí De acuerdo A abrirlo con mucho cuidado Bien, va Vamos a sacar este ¿Qué cartas van a salir? Vamos a coger los de espaldas Y la primera carta es ¡Ojo! Agunimon Y por último Un Sunarizamon Que ese no lo quería nadie Pero bueno Aquí lo tenemos Pero bueno Ha salido Agunimon Así que perfecto Carta muy chula Agunimon Y el Sunarizamon La verdad que el foil Está bastante guapo Mola, mola Bastante, bastante Bien ¡Vamos, Neko! ¡Vamos! Sí Lo he dicho Guagamón Estaba claro Es que ya lo he dicho antes Es que estaba Estaba claro O sea, mi suerte es esa No busquemos más Bueno Porque mi suerte es esta Así saldrá el secreto Claro Bueno, aquí pueden venir Estas cuatro cartas Una de estas cuatro cartas Yo, la verdad Es que me gustan las cuatro Así que me da lo mismo cuando salga Entonces está bien Me faltan las cuatro Así que de aquí De este sobre Me da bastante igual Lo que salga Y bueno Nada más El DNA Digivolution Digivolution Mola mucho Esto de cuando se Transforma en Pyramon En Digimon 02 Y por último Dale, que de aquí Para los que no sepáis Vienen dos cartas Pueden venir una Bueno Son 30 poco comunes 26 raras A ver si hay alguna rara La saco, Neko Sí Y la primera Y la primera Una rara Mira que el sellito Ah no Poco común De pre-release Rasielmon Y por último Una rara Bien Sí El Trident Revolver También con el pre-release El sellito de pre-release Que es este de aquí Que mola Y bueno Y para la colección Está bastante guay Bueno Pues ahora toca Desprecintar La cajita De The Great Legend Neko Saca nuestro Cúter Maestro La zanahoria ¿Aquí? Sí Te he cortado No sé Madre mía Esa zanahoria Te destroza Vale Pues nada Ya está El precinto Fuera Vamos a abrir Lo que hay dentro Que hay un box topper Y nos toca Easy Izumi Nada mal Me gusta La verdad que está bastante guapo Carta negra Mola Está bastante guay Y bueno Pues vamos a sacar los sobres Los sobres tienen todos Del mismo diseño Que es este de aquí Vale No hay ninguno En plan Que sea diferente Y por lo que he podido Más o menos Saber Por la gente que he estado hablando Que ha ido Y ha abierto cajas Pues Salen 8 SR Por caja Y dos O sea Dos alternativas No digamos No alternativas Sino Voy a explicarlo Te pueden venir O dos alternativas O una alternativa Y una secreta O una alternativa Y una alternativa secreta O sea No puede tocar una secreta Y una alternativa secreta ¿Vale? Igual que Te puede salir una caja Sin secreta Dos secretas por favor No, no Dos secretas Por eso es lo que te dicen Dos secretas no Dos alternativas sí Pero Lo demás no Así que bueno Vamos a ir abriendo Vamos a ir dándole Neko Tú ves cogiéndote sobres Primer sobre Vamos a ir a full Va muy fuerte Vale Bueno Agumon Diatrimon Leolmon Neodevimon Tobiumon Tangramon Kudamon Zombitmon Seggramon Bukamon Ojo VictoryGreymon Carta rara Y por último Primera SR Knithokmon Nada mal Esta SR es bastante Bastante buena Y bueno Primera SR De esta colección Y sale una muy buena SR Va dale Neko Vale Vale Skullscorpionmon Devimon Sangomon Falcomon Labramon Golemon Flamemon Y drag you into this De Pues muy bien Bakemon Bancho Golemon Y un Comandramon Bien rico Y por último Otra rara Que es la Hellsgate Nada mal Vamos a abrirnos Otro pobre No hace falta No hace falta Vale Estoy abriendo Ojito Que estoy abriendo cositas Grapleomon Aquaviper Phantomon Meteormon Pidomon Pidomon ¿Cómo que Pidomon? Este es Sanjomon Debe tener algo diferente Pidomon Atomic Inferno Gaogamon Razielmon Lotusmon Me he quedado loquísimo Baboon Baboon Gamon Blinding Ray Que me faltaba Si, si Perfecto Y Ojo Chaosmon Baldurarm Que ya la teníamos Pero nada Nada mal Buena SR 2 SR Ya llevamos 2 SR Si llevo Neko A ver si espabilamos Acabo de empezar Acabo de empezar Dice Espabilamos Neko Espabilamos Espabilamos Ya Pero no Mañana Ya Sobre Neko Vamos sacándolo Todo ya Tandramon Abumon Gusokumon Growlumon Meteormon Geogrimon Mycrackmon Zombirdamon Tactical Retreat Missimon Varoduramon Y Una Kari Kamiya Esta es Es la niña elegida Favorita de Rekena Le encanta Le mola un montón Tiene una colección De Kari Super chula Paisela Por Twitter Ya veréis Tiene una colección Le encanta Es su favorita Cuando le toca Grita Pero no de rabia De ilusión Un abrazo Rekena Cyclonic Kick Final Zubagón Geogrimon Hipogifomon Gaomon Uy va Puriashin Gabumon Me encanta este Gabumon Piranimon Mishinmon Bakemon Ghostmon Muy bonita Y por último Darkroar Que tampoco está Nada mal Seguimos para Bingo Vamos apartando Sobre Vale Bueno Gaomon Gabumon Gotsumon Leomon Que me encanta Esa carta Super chula Vermilumon Phantommon Spinomon Lalamon Bootmon Easy Que nos ha salido antes La alternativa Vale Del Boxstopper Aquí lo tenemos Y Shangrimon Rara Bueno Nada mal Nada mal Nada mal Vamos bien Vamos bien Eh no No hace falta Luego se las pongo Igualmente No hace falta Que las te pongas A poner El abre fácil El abre fácil Tiene poco La verdad que el abre fácil Cada vez se supera Otamamon Dokunemon Gusokumon Mycrackmon Labramon Fugamon Leomon Bancho Polemon Agunimon Sunflowmon Victory Gremon Victory Gremon Otro Victory Gremon Nada mal Y Machgaogamon Bueno bien 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 No me quejo No me quejo Buen sobre No me quejo No me quejo No me quejo Nena Bueno Estrabimon Que me faltaba Perfecto No me salió Era una común La única común Que en dos cajas No me salió Eh Angemon No me jodas Tío ¿En serio? Es que Pero ¿Qué tiene diferente? Que alguien me diga en el chat Porque es que yo estoy flipando Sé que Que por tener cosas diferentes Pues ya les ponen otro nombre Anubismon Crowmon Six Dramon Sí Pero por lo general Es el color O es Porque llevan algo Ojo 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 Mirach Gaogamon Perfecto Tercera SR Nada nada mal Buen cartonazo La verdad que está muy Pero que muy bien Y bueno Se viene a enfundarse Siguiente sobre Llevamos ya 3 SR Nos faltan 5 SRs Y todavía no ha salido Ninguna de las raras Joder Yo estoy abriendo Fatal Voy a tener que abrir Todo con sobre Esto con tijeras Porque que no Con sobre también Y con soltura Y con soltura Madre mía 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 Golemon Jack Raid Gotsumon Sangomon Vermilimon Growlumon Devimon Sakutomon Dobermon Ojo Que me salta una Es un Arizamon Que es la de antes Vale Marcus Damon Que este me interesa Bastante Y por último World Growlmon Me están saliendo Muchas amarillas La caja me está diciendo Kire Juega amarillo No juegues otro color Que no sea amarillo Y yo quiero jugar rojo Yo quiero jugar rojo Grab Leomon Cerberusmon Atomic Inferno Meikomon Super bonita Final No lo sé Creo que sí Regale Kusmon Bodramon Agunimon Sunflowmon Sakutomon Zitgarurumon Y por último No me lo puedo creer No 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 Ni la mon Ni la mon Ni la mon alternativa No me lo puedo creer No Ya la tengo Y la tengo alternativa Tío No puede ser Dios Qué rabia No me lo puedo creer Tío Ya la tengo Lo he dicho Lo he dicho Digo Me va a salir Verás Es muy bonita La verdad que sí Que es muy bonita Pero ya la tengo Ya la tengo Joder Ah Jajaja Y bueno es lo que hay Hemos venido Hemos venido a jugar Joder En serio Estoy Estoy haciendo par de la Bueno No pasa nada No pasa nada Iré a llorar Si lo sé Regalecusmon Skullscorpionmon Blimmon Cerberusmon Falcommon Voldramon Stravimon Krowmon Lobomon Lobomon Que no lo tenía tampoco Así que perfecto Head of Dragons Y es que me faltan muy pocas Zikarurumon Y Bancholeomon Que también me faltaba Así que Guay 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 Yo creo que con esta caja Si no la hacemos entera Casi 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 Pero no digas eso Si no secretas no te pueden tocar No Pero si no secretas Esa es una alternativa Por eso Pero te faltan dos secretas Si Bueno Pero puedes sacar una Claro Lo que hay que hacer Hay que sacar una Una secreta No puedes decir Ahora voy Leonmon Agummon Venga va Dale dale Tobiummon Mosquitomon Metermon Hipogrifonmon Hipogrifonmon Su narizamon Coromon Muy bonita Coromon Rasielmon Blinding Ray Y por último Fullmon Blaster Venga va Seguimos Seguimos para mismo Vamos Vamos chicos Vamos Tikitaka Vamos Vamos a darle Meikomon Flamemon Tandramon Agummon Neodevismon Tobiummon Mosquitomon Sinbamon Sunalizamon Sunflowmon Sakutomon Yoshino Fuyeda Y Plutomon Vale Ya está mal Plutomon está guay Plutomon está Está bien Plutomon Ya lo tenemos Pero está bien Es una carta Que es bastante guapa Sobre de Neco Dale dale Black Raid He intentado poner el sobre Me corta un dedo Fugamon Ciclonic Kick Kudamon Kudamon Neodevimon Tandramon Vamos secreta BurningGreymon Rochmon Piranimon Chaosmon Rara Bien Y por último Trident Revolver Revolver Trident Revolver Bueno No pasa nada No pasa nada Me voy a jugar Teatrimon Geogreymon Gotsumon Purishine Aquabiper Por ahí estoy Viendo Tengo miedo Piranimon Agunimon Anubismon Ferberummon Y la carta es Wargreymon Vamos Muy buena En serio Me está pidiendo la caja Que juegue amarillo O sea Completamente Me está diciendo Eh tío No vas a jugar Otro color O sea Olvídate del rojo El rojo es caca Juega amarillo Deja de estar De otros colores Quinta carta SR Y nos llevamos Wargreymon Que de lejos Posiblemente Sea la mejor SR De esta colección ¿Vale? Porque amarillo Es lo que pega más fuerte Ahora mismo En metro y cuatro Llevamos cinco Nos faltan todavía Tres SR Y una secreta ¿Vale? Porque me va a salir Una secreta No va a salir Una alternativa Va a salir Una secreta Porque tiene que ser así Porque lo pido yo Y porque quiere Si no Se pone a llorar ¿Vale? Otamamon Final Tupagón Devimon Vermilmon Documenmon Travimon Grownmon Todomon Roachmon Boothmon Ay 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 el Orochi Orochimon Y Beowulfmon Vamos Me faltaba Perfecto SR Bien Bien Sigasi caja Sigasi Ahora la secreta Ahora la secreta Faltan pocos sobres La verdad Otamamon Gabumon Final Azubagón, Falcomón Regales Usmon, el regalo El regalo del Mon Tactical Retreat, Lanamon Xiaomon Macauamon Y Gokmamon, que ya lo tenemos Ah Ah Bueno, nos falta un SR y la secreta Y la secreta Hay que pensar así Hay que pensar así, secreta Va a venir, secreta, ven a mi ¿Por qué quieres tanto la secreta? Pues le eche, porque si no luego voy a tener que comprar la parte Y la secreta no es que sean baratas Flamemon, Hipogrifomon Busokumon, Meteormon Espinomon, esta carta Misimon, Tomas Que es Armin Decían en el directo de la anterior vez Y un Polenspray Liliamon Liliamon Quedan Cuatro, cinco sobres Quedan cinco sobres Vamos a ver que se sacan eco Vermilmon Jackrate Kosukomon Meikomon Atomic Inferno Phantomon Aquaviper Burning Gamemon Rakmon Kendo Garurumon Barodurumon Y Rice Greymon La última SR ha sido un Rize Greymon rojo Nada mal Esta es la última SR Ya han salido las ocho SRs Y falta Queridos amigos La secreta La secreta Queridos niños y niñas elegidas Elegidos Ahora la secreta Venga va Va a salir la secreta Todos aquí animando La secreta Todos pensando en una secreta Lo digo como si estuviese en directo ¿Sabes? Pero venga va Va a la secreta Va a la secreta Skullscopiomon Fugamon Kudamon Regalecusmon Jackrate Pidomon Boldramon Tactical Retreat Silsdramon Koromon Darkglory ¡Vamos! La alternativa secreta ¡Vamos! Increíble Ancient Garurumon Muy muy chula Ha salido la secreta Alternativa Me gusta mil veces más La alternativa Que la secreta Normal Perfecto No la hemos sacado Ya los demás Sobres Abrirlos Es tontería La verdad Y aquí tenemos Ancient Garurumon Alternativa Secreta Que chula Nada Nada mal Y bueno Niños elegidos Al final Sacamos la secreta Al final La cajita se portó Muy pero que muy bien Neko y yo Súper contentos Súper felices Apertura de locos Completamente de locos La verdad que hemos sacado Todo lo que queríamos Estoy a la falta De cuatro cartas Para completar esta colección De Great Legend Tengo muchísimas ganas De conseguirlas Y poder tener El archivador Completo Ya sabéis que si queréis Ver todas mis colecciones De cartas Y mis aperturas Lo único que tenéis que hacer Es bichear un poco El canal de Youtube Ahí tengo un montón de vídeos Aquí tengo un montón de listas Así que podréis ver todo Pero a más a más Os animo a que os paséis Por el canal de Twitch Porque hacemos directos Haciendo aperturas Enseñando mis colecciones Hablando un poquito del mercado Buscando cositas de Japón Un montón de cosas Así que os animo A que os paséis También por ahí Y por mis redes sociales Para estar atentos A todo el contenido extra Que voy subiendo En el canal Dentro de esas redes sociales Así que bueno Dicho todo esto Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chau!